Paquito Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chiquito? Miguel Ángel Lira Delgado. Mi chico de Paquito. A mí me gusta más tu nombre artístico como Mike Lira. Miguel Ángel Lira... ¿Sabes por qué me pusieron Mike? ¿Por qué es Miguel? Sí, 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 pero la raza cree que es porque quiere uno adornarse. Cuando jugaba a básquetbol, porque ahora juegan conmigo, el entrenador suponía, y digo, me parecía bien su propuesta, que tenían que ser nombres cortos, porque pues no puede ser, Miguel Ángel, pásame el balón, ¿no? ¡Mai, que acá! O sea, corto. ¿Miguel Ángel Lira? Sí, imagínate. ¿Sergio Mejorado? No, no. ¡Checo! ¿Mira que eres? Delgado. ¿Miguel Ángel Lira Delgado? No, ya, ya te metieron dos canastas al control. Pilar. Y de ahí se quedó Mike. Y luego él fue un entrenador y me decía, Checo, yo lo escuchaba, Checo, pendejo, manda. No es cierto, no es cierto. ¡Ay, sí, Miguel Ángel Lira! ¡Sí, Miguel Ángel Lira! ¡Amor! Pero a lo que hoy es que suena Mike Lira suena. Sí, es chingón. Como que este bando o valdescantante o un gran gran comediante o algo artístico. Miguel Ángel Lira suena como que eres ingeniero. O pintaste la capillera sextina de hueva. O tortugo niño. Exacto. Pero Mike Lira suena bonito. Bueno, gracias, Mike. Amigos, amigos. Mike Lira y Paco Maya. Paco Maya. Ahí le dejamos. Sí, ya. No hay como... Suena... Artístico. Pero tú eres Juan Francisco. Juan Francisco Maya Juárez. Más mexicano ni el nopal. Haz de cuenta que Apocalipto tuvo relaciones con Benito Juárez y Enosaki. Y Benito Juárez con tu mamá. Y aquí estamos. Sería como un sexto mal. De veras. No, pero ¿por qué? Es que mi mamá es Juárez, Benito Juárez. Mejor dicho, Benito Juárez con mi papá. No. Ya la cagamos, ya la cagamos. Con mi abuelita. No, no, no. Ahí le damos. Oye, hablando de puterías. Este, yo entiendo, el tema de hoy es que yo entiendo que tu relación con tu esposa, hoy con tu novia, yo con mi esposa, es la mejor relación. Sí. Pero vamos a suponer, vamos a quitarlas por simples para que no se sientan las damas. Las quitamos de nuestra vida cinco minutos, lo que dura el tema, siete minutos. Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor relación de noviazgo, sin decir nombres? Sí. ¿Y cuál ha sido la peor? Uy. Uy. Siempre anda repartiendo el señor Mike Lira, ¿verdad? Tengo que asimilar y ver por dónde vamos. Vamos a empezar por la peor, ¿va? Si quieres. La peor, la peor relación fue, es que hay dos, no, tres, siete, veintitrés. De esos veintitrés, la peor, ¿qué es? La peor, la más gacha, la más gacha que pasó es que algún día fui a un lugar de masajes. Es el lugar de masajes. Yo... ¿Te invitó tu mami? ¿Eh? ¿Invitó mami? Y mi mamá me dijo, pichó. Ven en lo que trabajo. Entonces... No, 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 no. ¿Qué te pones, güey? Te pones... No, pues yo por qué, mi mamá, ahí, me eduqué. ¿En la sala de masajes fuiste? Bueno, fui, sí, no sé, yo estaba así como recién separado. Digo, es que no quiero una relación formal. Y entonces, para no quemar nombres, Macario y yo fuimos a un lugar de masajes. Y dije, bueno, yo quiero esa chava, ¿no? Entonces, pues empecé como... Dije, ah, qué padre, qué padre atención me dio. Y me dijo, bueno, si quieres, la próxima vez que vengas, no digas que vienes a masaje completo, que vienes a masaje normal y te doy el plus. Dije, ah, perfecto. Y me dieron una embresía. Mi embresía y muy barata. Mi embresía. Mi embresía. Mi embresía, sí, es que es mi embresía por... Digo, no tengo que explicar los términos. Nada, nada. Miguel Angelira, porque ahorita sí es el señor Miguel Angelira. Entonces, dije, vamos, porque la verdad el trato es bastante ejecutivo, ¿no? Y, pues, bonito. Iba tanto que ya me dijo, oye, y si ya mejor salimos. Y dije, bueno, ¿y el vapor? Había vaporcito chiquito, tu batita, pantuflitas, todo chido. Y empezamos a salir. Y ya sabes uno de inocente que dice, ¿y si te saco de a trabajar de aquí? Claro. Claro, es las cosas más sencillas. Ya me sabía su verdadero nombre. Pero unos amigos me dijeron, no, estás bien, güey, ¿cómo crees? Estás bastante tonto. Me dice, haz nada más un día la prueba de que, ¿qué crees? Esta semana no te pude dar el gasto. Oye, ¿cómo? Oye, Ruperta. ¿Cómo? Oye, Bartola. Ahí te dejo estos dos pesos, ¿te acuerdas de esa canción? Sí, sí, sí. Esa bonita canción. Y entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Esta semana no tengo. Me dice, bueno, entonces me voy a ir a trabajar. Le dije, pues, ¿de qué te vas a ir a trabajar, no? Le digo, tienes una papelería, pones uñas. Me dice, no, pues ya sabes a qué voy a trabajar. Y entonces caí en cuenta con mis amigos que dije, tenías razón, esta mujer no va a salir de ahí. Y a lo mejor, en lo que hemos estado saliendo, pues no ha dejado de trabajar, ¿no? Porque alguna vez, pues, llegué y encontré en el buro, pues, unos calzoncitos de Victoria's Secret. Le dije, ¿y esto? Me dice, ay, es que me lo regalaron. Dije, pues, ¿quién más le va a estar regalando calzoncitos? Y yo todavía ingenuamente le creí. Le dije, qué bonitos detalles tienen contigo. Entonces, ya hasta después me di cuenta que, pues, la señorita no iba a dejar de trabajar de eso. ¿Esa es como tu peor relación? Eh, sí, es la peor relación. Pero peor porque te estabas enamorando, te enamoraste. Pues, es que, pues, imagínate, ya estás estableciendo una relación bien. Ajá, ya pensabas que por ti iba a cambiar. A lo mejor era su método de trabajo, pero, pues, uno piensa que a lo mejor... O sea, y era, digo, perdón la palabra que suena fuerte, pero era prostituta. Escort. Ok, prostituta. Tu peor relación. Fíjate que les voy a compartir dos experiencias padres, pero fueron así como que vivía yo en Cárdenas, Tabasco. Un tiempo que me tocó vivir allá con la familia. Mi papá nos llevó a vivir allá. Otras costumbres. Yo iba chico de ciudad. O sea, no que fuera fresa, pero traes otro tipo de educación. Mamá, papá te cuidan, te protegen allá, pues, dale, ¿no? En fin, y este, recuerdo que había una compañera en la secundaria que era muy, 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 muy guapa y que la hermana había sido mi Tabasco y bla, bla, bla. Resulta que su papá y mi papá pertenecían a un grupo de los bebedores anónimos. Y, ah, mira, ¿cómo estás? Y en una reunión, pues, ahí estamos en la secundaria. Se me ocurre, íbamos rumbo a casa y acompañándola, pero ya sabes, ¿no? Todo el mundo, vas con esta chava, guay, pues, empiezas a crecer, ¿no? Sí, somos vecinos casi. Donde esta chava, pues, ya traía por ahí también algunas, este, relaciones con alguien más. Y, pues, estás en secundaria y ya que te cae un tipo universitario de prepa, pues, ya te amedrentas, ¿no? Y más con una pistola en la mano, ¿no? Entonces, a mitad de la calle, ¿no? Yo de gallo, porque ya me habían dicho, no la acompañes, porque esa chava se junta con gente más grande. Pues, su vecina, ¿no? No tengo nada que ver con ella. Estaba en el segundo secundario, más. Catorce años, tres. Quince, 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 quince. Quince, quince, quince. Quince, quince, quince. Quince, quince. Quince, quince, quince. Pero ya estaba alto. Ya estaba alto, entonces. Así como yo. Ahorita, sí. Sí, sí. Y este, pues, esa ha sido mi peor experiencia, que yo la iba acompañando, te soy sincero, este. Por fin, fúrate, te peló la pistola. No, y llegó un pelado con el que tenía algo que ver ella y, ¿qué andas acompañando a esta mujer? Con pistola en mano. No, sí, sí, la sacó y todavía cargó. Mike Lira. Yo no sé, sentí muy caliente todo mi cuerpo. Algo fluyó dentro de mí para hacia afuera. En tu caso, los pedos te pesaron. No, no sé si la sangre es café, me estoy desangrando, dije yo. Se me quemó el aceite. Fue una experiencia, pero volvemos a lo mismo. Los cuates decían, mira, esta chava está vecina. A veces los cuates son sabios, ¿sabes? Sí. Los cuates son sabios. Pero sí, fue una experiencia que jamás. Y entonces, mejor escucho a los compañeros, te dan una referencia o tú mismo sabes con quién estás saliendo. Pero a partir de ahí, tuve mucho cuidado. Lo mismo estuve un poquito más fresa. Yo tenía una novia, termino con mi novia y empiezo con otra chava. A mí la chava, desde que yo estaba estudiando, me gustaba, ¿no? Muy bonita la chava. Y empezamos a salir muy bien, muy padre. Fijimos al cine, a todo dar. Y un día, me cita una persona para ver un negocio. Voy con esta persona, me habla mi ex. Oye, quiero verte. ¿Sabes qué? Es que estoy ocupado. ¿Dónde estás? Y yo le dije, estoy en tal lado. Entonces, llega mi ex. Platicamos esta persona con su esposa. Y yo con mi ex. Platicando los cuatro. Y, ¿cómo se van a casar? Y yo me quedaba callado. Y, no, pues el próximo año. Y, ¿qué no sé qué? No, pues tal día. Está bien. Resulta ser que la esposa tenía relación con la mejor amiga de la chava con el que estaba saliendo. No, mami. Vamos, ¿sí, Lu? Sí, sí, sí. Ok. Un lunes, me acuerdo, le hablo por teléfono. ¿Qué hora? ¿Cómo estás? Bien. Oye, en la noche, ¿qué onda? Dijo, vamos al cine. Vamos al cine. Ok. Paso por ti ocho y media, toda más. Yo soy muy impuntual. Ese día, le pego al puntual. Llego temprano, me desecho a mi baño y todo el rojo. Llego con ella. Y veo un guate allí en el porche de su casa, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Y en el año sale la chava. ¿Ya nos vamos? Sí. ¿A ti no? No, no, le dijo al chavo. Yo, ah, cabrón, o sea, ¿qué pedo, güey? Entonces sale la chava y yo, hola, ¿qué andas haciendo? No, pues nada, pues te me equivoqué. Ahí nos vemos. Y me dice, ¿me salvas a tu novia, por favor? Y ya me fui yo, ¿qué pedo con esta vieja? Se me hizo mala onda porque, pues, ya habíamos salido varias veces. Estábamos una onda ya como de novios. Este, pero sí me sacó de onda. Pasaron los meses. Me la topo otra vez ya como que habíamos calmado las aguas. Le dije, ¿qué pedo, qué pasó? No, pues te acuerdas tú un domingo que fuiste a hablar de negocio, no sé quién. Sí, bueno, pues la esposa le dijo a mi amiga que te andabas cazando. Y chingale, que te andabas cazando. Yo he cortado con ella, es que ella me cayó. Dijo, yo no quise recibir explicaciones. Y chingale a tu madre. Así. ¿Y ni te avisó? No, 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 no. O sea, te lastimó, chiquito. ¿Mande? Te lastimó. Más que lastimarme, no, me decepcionó porque yo pienso que ese tipo de cosas... O sea, ¿por qué me preparas la trampa antes, güey? ¿Por qué no me hablas? A ver, güey. O sea, sí fue con dolor, güey. Sí, porque ella se enteró a lo mejor el lunes en la mañana. Yo le hablo a mediodía, quedamos de ir al cine. Y yo voy por ella y me presenta otro cuate. Y se va con él. No, manches. Entonces, pues dije, qué mal pedo. O sea, yo no me lastimó. No me enamoré porque apenas estábamos iniciando la salidera. Pero sí me desechó. Dije, qué pedo. O sea, ¿por qué no me hablaste para saber mi versión, güey? Sí, claro. No manches. Estuvo muy gacho, chiquito. Por ejemplo, a mí un día me lo aplicaron de que yo quería empezar a salir otra vez con una ex. Entonces, fue a mi show, güey. Fue a mi show y a mi show llevó a un güey con el que estaba saliendo. No, no, pues como comediante. Tú estás arriba del escenario con micrófono y te llevan a alguien con quien está saliendo y le tiras indirectas hasta que. Sí, ¿no? Y cuando piensan que te la van a aplicar, tú la puedes aplicar. Pero así con dolor, nada más. Sí, eso fue con la leucina de gancho. O sea, fue planeada la broma y no estuvo nada padre, ¿no? No, pues broma, no. Ah, no fue. ¿Hace cuánto fue eso? Muchos años. No, 2004, 2005, por acá. Bueno, ya llovió. Sí, ya llovió, pero son esas experiencias que estoy... Y aparte... ¿Ya no lo volviste a hablar jamás? O sea, ya... Sí, después hablamos y este... Pero ya era como de buenos cuates, o sea... Está chido. La cara de ella y, bueno, pues yo lo sentí así. Un amigo me dijo, pues tienes que entenderla, güey, que lo que hizo ella es proporcional a lo que sintió lastimada, güey. Oh... O sea, sí, te la compro, pero... Pero, ¿por qué no hablaste conmigo antes? Claro, sí, porque es que todo el mundo nos hacemos una historia en nuestra cabeza y reaccionamos de acuerdo a nuestra historia, no a... O sea, ¿fue qué? ¿2004? ¿2004, por ahí? O sea, todos los 27 años, chiquito. 27 años. Estabas bien chavo. Sí. Vulnerable. Yo me cansé ya grande, me cansé a los 32. La primera vez, me cansé ya 32, sí, incumplidos. Este... Sí, fue a los 27, 28 años cuando pasó ese rollo. Y qué importante es estar estable, ¿no? Emocionalmente que no te ganches de estas situaciones cuando, vaya, llevas una vida normal. Sí. Y que dices, bueno, son situaciones que te toca vivir. Claro. Yo tuve una comunicación muy abierta con mi padre y me decía, mira, la vida te va a deparar cosas muy buenas. Una cosa es que sepas ser feliz, pero la otra es que sepas afrontar las dificultades... Claro. ...con interés, ¿no? Aguanta. Mi papá, te soy sincero, él me decía, prohibido tener novias hasta después de los 18. Y veías a amigos de los 13, 14 años, ya todo... Y yo, no, pues no, me lo permite mi papá. Muchas cosas que él imponía, se lo agradezco ahora, ¿eh? Porque no tenía la madurez a lo mejor. O él conociéndome a mí en particular. A lo mejor esos chavos no tenían otra comunicación con sus papás. Y decían, ¿cómo les dan chance los papás? No, no nos dan, andamos escondidas. Y mi comunicación era tan padre con mi señor padre, vaya, que todo me decía, aguas con esto, aguas con esto. No le des por aquí porque te van a salir con tal cuento. Y aguas con esto. La otra que me pasó también así, fue por un año después de lo que les platiqué, fue que también estaba saliendo con otra chica y me decía mi papá, aguas, ¿eh? Que eso es mayor que tú. Pues te digo, por la estatura me veían grande y... No, pues... Nomás la estoy acompañando y mira. Era como la novedad Miguel Ángel Lira o Mike Lira en Cárdenas, Tabasco, por la estatura, ¿no? Entonces... Decía yo. Y guapo aparte. Y con pelo, sobre todo, con pelo. O sea, el señor era tipo... Puta. Era. Guapísimo. Aparte era puta. No. No, 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 no. No, puta, o sea, como expresión. Ah, uy. No, no. No, no. No, no. De Gordi, uy. Uy, eres muy guapo. Uy, qué guapo. Resulta que... ¿Eras guapo, Mike Lira? No sé. ¿Eras más rico que tus costillas a la barbecue? Un día le damos una... Le ponemos una foto al... Un día... Un día aquí entre nos, pregúntale por la pinta. Pero... Déjame terminar mi anécdota. Fuera del aire, fuera del aire. Déjame terminar mi anécdota. ¿Quién eres? Ahorita te digo. Fuera del aire, fuera del aire. Es que... No se puede. No va de acuerdo a lo que estamos platicando. Un poquito. No. Esa pinta... Muy traviesona. Muy traviesona la pinta. Entonces... Resulta que... Venía con la niña en la Santa María. Pues era una dama... Mucho mayor. Y me decía mi papá, ten cuidado, cabrón, porque... Es mayor que tú. Ay, papá. Otra vez. Pues sí, resulta que... Cuando... La chava como que quería insistir en que yo tuviera un encuentro más íntimo con ella. Y me acordaba mi papá y yo... Este... Todavía no. Ya estaba embarazada. De un... Y tú todavía ni... Ni sabías por dónde... Pobrecito, chavo. Tendrías 15 años. 15 años, ¿no? Y a esa edad todavía nada tú. Nada, no. No sabías ni cómo. No. Me lo imaginaba. Pero... La anécdota es que... Si he caído yo en las redes de la seducción... Y del amor del deseo. Me hubieran encasquetado un niño que no era mío. Sin problema. Y no hubiera sabido ni cómo hacía. Ay, la besé, se embarazó. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Es que yo sí pensaba eso, ¿eh? ¿Qué? Que si la besaba, se embarazaba. ¿Ah, sí? Sí. Yo, ¿sabes qué pensaba? No, no sabía por dónde entraba. Porque te había dicho que era la cigüeña. No, de verdad. De chiquitillo. Que es la cigüeña que a lo mejor... En un ocio se lo trajo el niño. ¿Qué pensaba eso? ¿Qué emoción? En un ocio. Es un bagre. Es un bagre. La perla. Tengo hace tres años y luego ya... Yo pensaba que las mujeres también lo tenían al niño por la boca, güey. Pues es que está en la panza. ¿Por dónde? Por la boca. Piensa eso. Cuando tenía siete o ocho años. Ok, ahora. La mejor relación, quitando parejas actuales. Sí, que esta es más archivo. Y su chinga está... Fue la más bonita o fue... Bueno, ahorita voy a placer con la mía. Pero en el caso tuyo, Mike. Vas, Mike. Dale, Mike. La pinta. No. Por el rato platico. Fíjate que... Y no fue precisamente con... Con una pareja con la que quisiera yo. Una chavita con la que quisiera. Tuve una amistad con una maestra que tuve. Pero no fue nada de... Me llegó a pasar por la cabeza. Esa maestra. Qué hermosa. ¿De qué? ¿Prepá? Primero de prepa. Pero no... Ni ella ni supo. No, 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 no. A la experiencia que voy es cuando más me imaginaba yo cosas que podía por la estatura, porque no era tan grande la maestra, dije, híjole, se me hace que sí, me preocupaba mucho cómo decirle que me gustaba. Antes de que yo lo hiciera, pues obviamente madura la dama, madura la dama. Ven, quiero hablar contigo. Y como me vivían castigando por mala conducta, dije, tal vez, este, algo hice y me van a reportar que no me acuerdo. Me he dado cuenta cómo me ves. Y no es así la cosa. Y que me echó un rollo de quien estaba yo, así como que, ay, la profe me ubicó. No, muchachito, la cosa va por aquí. Fue para mí una experiencia increíble. Un amor platónico. Sí, un amor platónico que te siente y te ubique, no puede ser. O sea, alguien de que estaba yo así emocionado, porque yo creo que ni enamorado era. Ven, ya me di cuenta, esos ojitos que me echas y esos que te andas atravesando cuando voy a rumbo a dirección y todo eso, no es así. Y me puso una lección de vida padre. Me fue diciendo, mira, es por aquí, tienes que ir por acá, a las mujeres se les trata así, se conquista así. ¿Te dijo todo? Todo. ¿Puedo contar la mía? Sí, por favor. Y esto fue a causa, Mike estaba presente en mi vida en ese tiempo, cuando conocí a esta dama. Por una estupidez, teníamos en el Red Derby que trabajábamos juntos una barra libre. Total, ya estábamos por ser la barra, porque la barra era de 9 a 12, y yo de 12 a 2, pues era venta por el consumo. Entonces, había unos amigos de la facultad, yo me agachó a recoger no sé qué madres, me dice un cuate, pase una cheve, güey. Estaban anunciando, se acaba la barra libre en este momento, pase una cheve, le pase una cheve por debajo, y ahí quedó. Llega el gerente, Javier Lozano, que le mandó la voz un saludo, lo queremos mucho, me dice, oye, güey, me dijeron que después de la barra libre regresaste una cheve. Sí, pero fue cuando estaba anunciando. No, que está por debajo. Pues sí, porque estaba agachado, güey. No, ¿sabes qué, güey? Carlos Viván, que le había dicho, chijoto. Le había dicho. Y no me corrió, no me suspendió ese día. O sea, es que este fin de semana no viajes. No. En esa ocasión, había un baile en la facultad, voy al baile, se acabó temprano, me voy a mi casa, yo chinga, ¿y ahora qué hago? Y veo fiesta en la casa de una persona, y voy buscando a esa persona. Resulta ser que era el cumpleaños de la dama, ya nos conocíamos, pero así como, oye, pasa, la que no se queda, y empecé a cantar, ya a contar chistes, digo, no era mi comediante, pero, o sea, la cantaba. Eres el ameno de la fiesta. Entonces, el gran detalle, y es una chava muy bonita, muy guapa, pero de esas como que esto es inalcanzable para mí, porque está muy bonita. Ella cumplió años en esa fecha, yo cumplí años cinco días después, éramos del mismo año, y me da por teléfono, oye, te quiero felicitar, y si puedes, te quiero invitar a comer. ¿Ella a ti? Ella a mi güey, pero es que no te la crees, aparte pues anda en camionazo, entonces le dije, oye, te agradezco mucho, pero anda en camión, vámonos en camión. No mames, ¿y ella la fresota? Más o menos, o sea, pero traía carros, traía carros, su familia. ¿Ya aceptó ir en camión? Sí señor, o sea, y para mí, ya un día lo pueden conocer, es muy bonita la dama. Vamos a comer, todo muy bien, entonces que ya me tengo que ir, ¿no te quieres quedar a platicar? Te puedo platicar. ¿Mañera qué va a hacer? ¿Te puedes ir a platicar? Ah, claro que sí. Total, lo hicimos, no, güey. Entonces que no te la espera, esto, oye güey. Sí, sí, sí. La chava es una dama en todos los sentidos, bien bonita, muy guapa, inteligente, estaba estudiando, trabajando, o sea, muy bien. Y éramos muy inocentes, tendríamos los dos, 18 años, cumplíamos 18, 19. Y en su casa la tenían muy cuidada. Sí. Entonces un día platicamos, yo digo, una estupidez como siempre, incomoda la situación. Y la mamá de ella, digo, ahí los dejo para que salgan, porque yo dije, una estupidez. Digo, era una pendejadilla. Entonces ya la arreglamos, y le dimos un besito, y ya me voy. Le di un beso, y bueno, pero sí beso, y ven para acá, fulano de tal. Y la señora que me la cae. Por el besito. Por el besito. En esta casa, nunca se ha visto, y no sé qué. Yo estoy hablando de 1991, 92. Creo que las costumbras eran diferentes. Entonces, terminamos. Ya está muy incómoda la situación, porque pues ella regañada en su casa, y yo, pues sí quiero ir, y la quiero ver, pero no puedo. Sí. Entonces, terminamos. Pagaron los años, como 6, 7 años. Nos reencontramos. Otra vez renació como ese interés. Volvemos a ser novios, con madre muy bien. Nada más que, yo recién había salido de la carrera, y ella ya tenía otros planes. Sí, claro. Le dijo, oye, ¿cuándo te quieres casar tú? Yo asumí como la pregunta de tus sueños, porque teníamos 3 semanas de ser novios, ¿no? Ya a los 25, ya a una onda más madura, más libre, ya podemos ir a cenar, ya no hay tanto pedo. Le dije, no, pues yo creo que, pues, quiero viajar las pendejadas de siempre. Sí, sí, sí. Mi carrera, ganar lana, y para contarte ese pedo, ¿no? Pues, entre unos 5 años. Y yo, ¿sabes qué? Joven, muchas gracias, pero yo, yo, soy otra cosa, entonces, gracias. Y se acabó. No manches. Pero para mí, quitando a mi esposa, fue una gran relación, porque nunca nos peleamos. Es que esas son las mejores. Nunca, o sea, te digo, chavo inteligente, guapa, de una sola pieza en todos los sentidos. Sí, claro. Y una gran persona. Digo, hasta ahorita, ya no he hablado con ella de hace 20 años o más, pero me llevé, que es una gran persona. Pero sí terminamos por caminos diferentes. Una fue porque me la regañaron, y la otra fue porque ella tenía un camino que seguir, y yo otro. Sí, claro. Pero nunca nos peleamos. No manches. Déjenme, les comparto la mía. Sí. Yo desde que era así, adolescente, desde 12, 13 años, había una chava que era 3 años mayor que yo. Y era la mujer de la unidad donde vivía. La chava, la hermosísima. Pero me acuerdo que yo siempre, desde la adolescencia, le decía a mi mamá, mira mamá, ahí va la guapísima. Así le decía, ahí va la guapísima. Pasaron muchos años, y se llamaba, sí voy a decir su nombre, se llama Idania. La guapísima, sí. La veías. De repente estaba rubia, pelirroja, ojo, ojo, entre azul y verde, dependiendo la ropa, güey. Facciones hermosas. ¿Viste alguna vez, vas o no vas con boletazo? Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la banca? Que era la supermodela. Ya. Más o menos del estilo. O sea, era mexicana, pero parecía extranjera la chava. Pasan muchos años. Es más, me separo la primera vez de la mamá de mis hijas. Sí. Y de repente, pues yo estaba viviendo otra vez en casa de mi mamá. Y en una de esas veces, voy con una amiga, la vi, la vi primero una vez en una noche. Le digo, oye, ¿cómo estás? Oye, Dani, qué bueno. Aquí siempre, Paquito, Paquito. Porque cuando yo estaba en los 15 años, ella y sus amigas, así como que, ay, qué tierno. Y me abrazaban, me daban besos. Estás muy tierno. Pero nada más así se quedó. Pasa el tiempo. Me separo la primera vez. Y la veo, oye, ¿cómo estás? Bien, bien. Fíjate. Ella me dijo, acabo de dejar de con mi novio. Yo, ah, pues me acabo de separar. Y la chingada. Y ella me dice, ah, te doy mi teléfono. Y ya le doy mi teléfono. Ella me da el suyo. Y después un día, con una amiga de una peda. Porque yo me llevaba bien con una amiga. Y siempre que me pedaba con mi amiga, pues éramos muy cariñosos. Pero esa vez, mi amiga, que no era ella, de otra cosa súper aparte, lleva un güey. Y yo me sentí como desplazado. Y me dice mi amiga. Y su güey, oye, ¿por qué no invitas a alguien? Y yo ya me dio pedo. Dijo, ah, espérame. Y le habló a esta chava, la guapísima. Hola, Dania. Pero de que no le hablaba casi. Voy a estar en el desván. ¿Por qué no caes? Dije, ni va a caer. Pasó y llega el desván. Y entonces ella estaba, me acuerdo que llegamos tarde como una hora. Y ella estaba bailando con otros güeyes ahí. Y yo dije, ah, pues ya vale, gorro. Y llego y manda la chingada a todos y se va conmigo. Y esa noche, no les hago el cuento largo, acabamos en la salida de Cuernavaca, en un hotel. Pero bien chido. Yo dije, es como el sueño hecho realidad. Y de ahí empezamos a salir bien. Y me acuerdo que fue un mundial. Y estábamos saliendo, o sea, era dos, tres meses que me decía, eres a toda madre, me encantas, que la chingada. Era todo súper romántico. Aparte todos nos decíamos. Decía, no, tú me gustas esto. Era la confianza la más grande de todas. Y la chava que me gustaba desde que yo era niño. Y tómala. De repente llega un día y me dice, ¿sabes qué? Soy bisexual. Dice, nada más que ahí te va la historia. O sea, no era mexicano. No, no, no. Estoy bien inspirado por primera vez en mi vida. ¿Qué pasó? No parecía mexicana, pero sí lo era. Entonces, te digo, ¿qué crees? Soy bisexual. Pero, es que me invitó a una fiesta. Pero no manches. Me invitó a una fiesta de pura chava, de ella, de todo el calibre. Y me dijo, todas, 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 todas. Me decía, escojan la que quieras. Y con la que quieras, nos vamos los dos. Yo, oh. Dije, es el sueño americano. Tres años más grandes que yo. Todas. Dije, no, vámonos. Y se escucha bien bonito. Pero en el momento que me dijo, bueno, ok. A la que escogiste, vamos a tener una relación los tres. Yo dije, ¿cómo, cómo? Me dice, sí, vamos a ser novio los tres. Entonces, me culé y dije, creo que no puedo. No puedo. Me dijo, bueno, ¿sabes qué? Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero yo soy así. Si quieres entrarle a esta onda, pues chido. Si no, pues seguimos siendo. O sea, la relación era tú y ella. Primero. La dama. ¿Y la dama contigo? Sí, era así. Podría ser que ellas dos sean juntos. ¿Cómo no puedo? No pude. No pude. Tú sigues en tener dos mamás, güey. Sí, pero no pude, güey. No pude. Mi mente dijo, no, a ella me encanta. Y las otras eran, te lo juro, ángeles de Victoria Secret, así de gacho. Pero es que es el sueño. Pero de repente dije, no, no, no. Era demasiado para mí. Me voló la cabeza. Años después, ya dedicándome a la comedia, me manda un mensaje. Me dice, perdona, estaba en una época de que no sabía qué pedo conmigo. Me dice, la cagué para toda la vida porque me sigo preguntando qué hubiera pasado si tú y yo nos hubiéramos quedado juntos. Me dice, si yo me hubiera quedado contigo, hubiera sido lo mejor que me hubiera pasado. Y de ahí se quedó como mejor relación que fue, pero ya después no pudo ser. Qué padre. Pero fue 100% comunicación. Qué padre que los tres tengamos ese bonito recuerdo de alguien. Sí. Está muy padre. A mí me encanta esta plática. Sí. A mí también, la neta es tú. Porque todo se capitaliza, ¿no? Para mí. Claro. Sale. Casa Cueva. ¿Qué ofrece hoy? Por favor. Bueno, les recordamos de la promoción excelentísima del 2x1 en selección de cocteles y tequilas de lunes a miércoles de 7 a 8 de la noche. 81 20 89 77 76 Cueva Carvajal. Por favor, redes sociales, mi querido Mike. Miguel Lira en Facebook, Miguel punto Lira punto 94 en Instagram. Gracias. Gracias, mi querido Mike Lira. Paco. En arroba paquito guión bajo maya. En YouTube como paquito maya. Twitch paquito guión bajo maya. Ahí estamos. Y muchas gracias, chiquito. De verdad, me la paso a toda madre. Es un placer. Cuando venimos a este programa siempre está padre. Sí, sí, sí. Con ganas de ver a mis amigos. Claro. Iguales, hermano. Gracias. Fíjense. Vemos el próximo sábado. Sábado. Es de la tarde. Con mucho más plática. Así es. Gracias. Cuídense. 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 Cuídense.